Aquí andamos en una playa aquí en la área de Maryland Estoy grabando este video para todos los amigos El amigo que venga a mirar este video, que deje su comentario, que deje su like Para pasar yo a sí mismo a mirar sus videos Saluditos y bendiciones, aquí como que me hubiera en un, como se llama Aquí como un, como un, desierto o algo, no se llama aquí Al otro lado es donde pueden bañar, allá, aquí, y también allá pescan, también Aquí, aquí es, es en Maryland, se llama, elmer se llama aquí en este lugar, elmer Miren, el pájaro, el pájaro ahí dice, no, 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 no fumar No, 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 no